Producciones, aquí comienza, es la hora de tu podcast, con ustedes, los animadores oficiales, yo, Willy Sabor, y DJ, Lolito. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí, en vivo y en directo. Ah, mentira, se está más grato, güey. Estoy riendo, güey. ¡Lolito! ¡Fuerte la pausa, Lolito! ¿Cómo estás, Willy Sabor? Un gran amigo de la... Bueno, gracias a él, estoy yo, llegué a Morandango en compañía, gracias a él grabé todos mis éxitos musicales, gran amigo de mi padre, que ya no está con nosotros, pero está ahí arriba. Bueno, ¿qué le puedo decir? Un capítulo bien importante, bien emocionante, porque tengo un gran invitado, un hombre que es un tremendo músico, un tremendo amigo, y siempre un tirador para arriba. Aquí, fuerte el aplauso a Tito, Tito Troncoso. ¡Música, Tito! ¡Música, Tito! ¡Hola, queridos amigos! Soy Willy Sabor. ¡Aplausos, Tito! ¡Me sale mejor, Tito! Aquí estamos desde un gran amigo, Rodrigo de Caleta Tongoy, fuerte el aplauso. ¡Bravo! Aquí estamos en Gran Avenida, Gran Anía, el edificio. ¿Cuál es la altura aquí, el edificio? Gran Anía, 43. Gran Anía, 43.11. Está cerquita de mi colegio, bueno, ya no es colegio, pero está en Gran Avenida, Gran Anía. Usted llega por Salesiano, y llegando a Salesiano, se mete hacia la avenida, hacia la derecha, y ahí está. Y hay estacionamiento. Estacionamiento privado, espectacular. Estacionamiento gratis. Gratis. Exquisito, 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 doy fe. Sí, este evento gratis. Estacionamiento gratis. Sí, y ahora estás volviendo a la televisión, supe ahí con Pablo y la iglesia. Sí, estoy trabajando para la tele, fíjate. Voy a dar tercera cuota. No, me compré una tele ayer hasta el tránsito. ¿Cómo las cuotas? Pero un hombre de televisión, tú estudiaste, por ejemplo, ¿cuál fue tu primer programa de televisión donde trabajaste? Eh, Patio Pum. No, mentira. Revolviéndola. Recortándola, me decían. Revolviéndola. Claro, revolviéndola. La verdad es que el primer programa de televisión donde yo tocaba, pero no siempre, pero iba a reemplazar al... ¿Qué tocabas? El piano. Ah, ya. En el Venka conmigo iba a reemplazar a un gran, gran maestro, que para mí era un honor, un orgullo, a un gran maestro que falleció en México, pero es un pianista jazz increíble, Andrés Sillero, que fue productor, trabajó con Gustavo Cerati, le produjo cosas a la Nicole, un tremendo pianista. Y yo iba a tocar al Venka conmigo y ahí fue como la primera, mi primera aventura, porque yo estudiaba jazz y me llevaba a mí a tocar, me mandaba a reemplazo. Entonces, llegaba allá y había un amigo, el Sebastián Pica, tocaba el saxo y me sacaba las partituras porque como yo era nuevo, me quería probar, pues. Lo que él no sabía es que yo no leía ni una... Entonces, yo llegaba antes, ¿cachai? Yo estaba estudiando música y llegaba antes y me aprendía todo de memoria. Entonces, me sacaba, saca las partituras, me aprendía lo que tenía de oído. Y eso fue lo primero. Pero después, me llamó a mí el Chichón, ¿te acuerdas el que tocaba el tambor? El Chichón Hernández, el argentino. ¿Te acuerdas tú del Chichón? Era un argentino que andaba tocando los pubs, qué sé yo. Y él me llevó al Revolviéndola, que fue un sueño de Jorge Maquena, que era director ejecutivo del canal. Jorge Maquena, todos saben quién es. Absolutamente. Jorge Maquena era... Que falleció. Claro, primo de Benjamín Maquena, no. Jorge Maquena... Que también falleció. Claro, que también falleció. Jorge Maquena fue el primer manager serio que hubo. Sí. Que era el manager de Rafael Aranea toda la vida. Pero antes había sido de Pollo Fuente. Y de Pollo Fuente. De Fernando Virgo. De La Pro Scarameli, de Aleste. Él es como que descubraba... Era un corta cola profesional. Exactamente. Eso es. Y cuando me vio a mí, vio que no tenía tanta cola. Entonces, yo llego a ese programa porque yo tenía una polola que ella cantaba ya en ese programa cuando lo hacía en Santiago, antes de ir a La Serena. Y ella ya cantaba y hacía coro y ella le hablaba... Ella como que me hizo un poco la promoción. Decía, no, que el Tito aquí, que el Tito es un género, no sé qué, bla, bla, bla. Y de repente, cuando Jorge Maquena les dice a ellos, busquen un pianista o alguien que pueda tocar porque vamos a hacer un programa en La Serena. Jorge Maquena soñó con este programa de hacer un castillo en La Serena. Eso me lo contó él después. Él soñó eso, se lo propuso al canal y el canal dijo, ya, hagámoslo. Y ahí Armanel revolviéndola y ahí entro yo a trabajar. Y me llama el chichón en una reunión y me dice, vamos a hacer un programa de elección donde tú vas a tocar con nosotros. Vas a tocar en el Camanga en la noche, bien, entre medio, en el programa de Bombalé. ¿En tres? Claro, eran tres... El Camanga era un pub. El Camanga era una... yo creo que existe todavía en La Serena y que era locura. Es un clásico. Entonces, imagínate, yo tenía 22 años, 23 años y llego ahí a La Serena, a la playa, nos pasaron unas cabañas que ya no existen. Jardín del Mar se llamaban así como estas cosas que tienen aquí. Ya no existen. No existen, son edificios. Edificios, sí. Y ahí parto yo en la televisión, en estos tres shows, y uno era revolviéndola. Con el gorilón, te acordás que salía el gorilón, que hacía como unas trivias. Y era un programa de playa. Mucha gente, sobre todo la que ve televisión, se acuerda perfectamente de revolviéndola. Y ese programa fue el programa más exitoso de ese verano. Tanto así, que yo me acuerdo que el último programa, toda la ciudad de La Serena se paralizó. No podían andar los autos. Fue una locura. Y le ganamos el rating, no sé si había rating online, pero le ganamos el rating a todos los programas de verano. Y ahí Jorge Maquena me dice, el próximo año, quiero que tú te hagas cargo de la orquesta del estelar que vamos a hacer con Rafa. Franjeado, y ahí ya partimos revolviéndola en Santiago. Y ahí entran las primas, la pelerina estaba en Lugurrutia, me acuerdo también. Y había mucha gente que hoy día... Bueno, en estos casos es la época de oro en la televisión, donde no había internet, no había nada. No, en los años 90. Teníamos televisión y radio, pero ahora tenemos un éxito así en televisión, es muy difícil. No, es muy difícil, pero ese programa fue una locura. Y de ahí, bueno, nos fuimos a Televisión Nacional, ¿cierto? Fue muy importante ese programa, nos fuimos a Televisión Nacional con el Rafa, que ahí te invitamos a ti también, porque yo ya te conocía. Tú no te acuerdas. Hicimos un programa que se llama El Último Verano del Siglo y recorrimos todo Chile con Rafa Araneda. No, pues sí, yo fui... Tú fuiste a Ancud. Yo fui a Ancud y estaba en ese tiempo... Daniel Encina estaba invitado. Sí, Daniel Encina y estaba Peter Rock. El Peter Rock y se puso a tocar trompetas. Peter Rock, que tuve la suerte de estar con ellos, los dos ya no están. ¿Y te acuerdas que se puso a llover? Sí, yo vi un video en YouTube. ¿Al video en YouTube? Sí, pues sale, sale. Y tú cantabas, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando con las mujeres? Pero Willy, ¿y a un casting? Fíjate que en ese tiempo... ¿Era un casting? No, no, no. Willy ya era conocido. Conoció por las radios. Ah, ya. Claro. Entonces, en ese tiempo, en el tiempo que yo hice ese programa en Televisión Nacional, estaba Juan Carlos Duque. Cada capítulo de eso costaba un millón de dólares por capítulo. A mí me lo dijo que hacían los presupuestos en Televisión. ¿Por capítulo? Porque, curiosamente, el que hacía los presupuestos de ese programa era vecino mío en el edificio. Entonces, nos juntábamos a conversar y el señor me dijo, eso es lo que costaba. Y el domingo 7 era peor. Nosotros después hacíamos el domingo 7 en Televisión Nacional, que era el programa que se supone que le iba a ganar al Vengo Conmigo, que no lo logró. ¿Y el dólar? ¿A cuánto estaba en esa época? Como a 5 lucas. O sea, no estaba a 50. Puede ser el más barato, pero, claro, lo que pasa es que ahí había que montar un equipo completo, buscar locaciones. Todo lo que significaba hotelería, aviones. Mira, en ese programa del último verano del siglo, contrataron un camión y un mecano que trajeron de Estados Unidos y ese mecano lo armaban por ciudad. Yo viajé dos veces por todo Chile haciendo casting, porque era un programa de busca talento, que era como el leitmotiv del programa, pero en realidad era un programa de entretención. O sea, era como la excusa para ir a por todo Chile. Nadie se acuerda, que en Canoa, que se yo, pero era un programa de muy, muy, muy alta factura. O sea, bailarines, camarógrafos, todo venía a Santiago y este camión iba viajando. Entonces nosotros hacíamos un programa en Arica y ese camión después viajaba durante la semana y montaban. Y Kike, así nos fuimos y ese fue mi comienzo en televisión con Juan Carlos Duque en la producción, Rafa Araneda, Jorge Maquina y fue realmente top. Y el tema de la música viene por tu familia, por tu papá, no sé, tu mamá. El gato. El gato. El gato. El gato. No, que ahora hay tantos videos. Tu querido padre, un gran acordeonista. No, mi papá. A ti le tuvo. Si no, parece como que yo hablo todo el rato. No, yo conozco a su familia, a su querida madre, su hermana también, gran cantante Maribel y su padre, gran acordeonista, gran músico y muy buena persona que empezó trabajando en Carpas. Claro, mi papá, a mí me lo dijo esto Domingo Sandoval, el tío Memo, cuando lo conocí yo ya mucho más grande, hace muy poco. El tío Memo, el tío Memo que todos saben, cierto, Domingo Sandoval, que es dueño de muchas radios, y él fue un músico muy importante en la época de los 60, 70 también. Y él me dijo que mi papá, cuando llegó a Santiago, mi papá es de Coronel y después Melipilla, llega Santiago y me dijo, tu papá era el mejor acordeonista que había de los años 60. Se lo peleaban a mi papá, se lo peleaban para allá, para que todos querían tocar con él, acompañaba a Pollo Fuente, trabajaba en la Radio Candelaria, ahí tenía su orquesta. Ahora, ¿por qué se lo peleaban? Porque mi papá tenía un acordeón y le puso un amplificador de bajo, entonces mi papá cantaba además, entonces tocaba acá, tocaba los bajos, tocaba los bajos y cantaba, entonces era como tres músicos en uno y todos querían tocar con el uno, claro. Claro, era espectacular, extraordinario. Y él acompañó Libertad a la Marque, olvídate, o sea, pura estrella del rock and roll, así, literalmente. Qué bonito, ¿eh? Bueno, y tú lo oías y lo acompañás, lo oías y tocar, o tú ya de chiquitito ya tocabas instrumentos, porque tocabas de todo, tú. O sea, yo siempre cuento que el tema de la música en mi vida fue como que siempre hubo música, porque mi mamá y mi papá se conocieron en la radio. Igual que tu papá. Claro, acompañaba, igual que tu papá. Mi mamá conoció a mi papá en la radio y ahí, bueno, hicieron el match, como se diría ahora, y ahí salimos nosotros, pero... Mi mamá se conocieron en la radio, me hicieron arriba un locutorio a mí. Imagínate, nada es raro, nada es raro que mi mamá también por ahí de su... Está ahí acopiado. Está con la voz, acopi. Nada es raro. Uy, el acordeón... Entonces, lo más divertido de esto es que, o lo más divertido en realidad, porque yo nací y siempre había música. Claro. O sea, para mí música era como tomar Coca-Cola, y para otras personas la música era como... Y yo, niño, tampoco cachaba que otras personas no tenían talento para la música. Pero curiosamente, Lolito, a mí me gustaba el fútbol. Mucho. Me gustaba mucho el fútbol y... Hasta el día de hoy. Sí, siempre... ¿En qué equipo te gusta? No sé. Ah, no, no sé. No, me gusta el Colo-Colo. Ah, por eso y conocemos. Claro, Colo-Colo. Ah, no sé, claro. Colo-Colino, Colo-Colino. Justamente hoy día. Lo que pasa es que me gustaba mucho el fútbol, pero era más malo que la comida del perro, o sea, ¿cachai? Aunque la comida del perro no es tan malo. Pero malo, malo. Sí, pero es que yo era disciplinado, entonces cuando me gustaba, yo estudiaba y me preocupaba y al final llegué a estar entre los de mi curso, como los seleccionados y eso, porque todo lo que cumplí, pero era malo. O sea, era lauchero, por último lauchero. Pero tú querías dedicarte al fútbol y no a... Claro, me gustaba mucho el fútbol y no tenía dedos para el piano, pero sí tenía dedos para el piano, ¿verdad? Suena como... No tenía dedos para el piano para el fútbol, pero dedos para el piano para el piano. Claro, claro, para el piano. Entonces, pero ahora tú tenés que preguntarme a mí, ¿cómo llegaste a la música? Ayúdale, por favor. Claro, ¿cómo llegaste a la música? ¿Cuál fue tu primer instrumento, por favor? ¿Cuál fue tu primer instrumento? ¡Despierta, por Loli! ¿Cuál fue tu primer instrumento? Te la dejé ahí, chuchoteando. ¿Cómo llegaste a la música? ¿Cuál fue tu primer instrumento? Yo te ayudo, Loli, tranquilo. Sí, de esa parte de la dita, por favor. Está yo, está yo, está yo. ¿Cómo saltaste del fútbol? Eso es mejor pregúntame. ¿Cómo saltaste del fútbol a la... No, porque era y malo. Ay, qué buena. No empezaba. Pero haz la pregunta, yo te dejo la pregunta. Dale, dale. ¿Cuál fue tu primer instrumento que aprendiste a tocar? ¿Cómo saltaste del fútbol al deporte? Ya, vamos. Siempre me gustó el deporte, siempre me gustó el fútbol de niño, de los 4, 5, 6 años. Pero en algún minuto llegan unos vecinos que no conocían y tocan... El fútbol era desafinado. Claro. Oye, y tocan el timbre, suena así. Ayúdame, Willy, mira. Oye, te voy a hacer el doble programa. Entonces, alguien toca en el timbre y entran unos vecinos. Perfecto, chay. Y entran unos vecinos, ¿cachai? Pero mal que no eran ladrones los buenos. No hubiera sido buena. No tendría ni una buena en la casa. No, pero no eran ladrones. Entonces, entran unos vecinos y me dicen, oye, ¿tú eres Tito? Sí, eres Tito. Ya, que lo he conocido ya. Ella sabía, venían de las películas de ver el futuro. Tú eres Tito. Sí, oye, tu papá me contaron que tocaba el acordeón. Entonces, tú debes tener talento para la música. Y yo le dije, seguramente. Y ahí un teclado, y ponte a tocar. Ya, yo tocaba los pillitos, dicen, porque el perro, ¿cachai? El himno de la alegría. Lo único que sé es que mi papá tenía una academia. Y yo iba a la academia y era como que llegara un ángel, ¿cachai? ¡Oh! Porque todos los alumnos, oye, enséñame la canción. Y yo me la sabía, la weá, pero no sé por qué. Me sabía las canciones. Yo le enseñaba a la gente. Entonces, traía. Le daba sangre, por weá. No, el loteo. Entonces, traía. Traía la música. ¿Cómo estar tocando con sangre? Si no fuera. Si no fuera la sangre, no moví. Si no soy vampiro. Entonces, llegan, llegan. Y ellos me invitan a tocar. Y me dicen, tú debes tener talento. Entonces, empiezo a tocar con ellos. Y empiezo a ir a tocar a colegios. Tenía 11 años, 12 años. Y yo llevaba mi teclado. Mi papá me regaló un teclado. Y iba a tocar con ellos a los colegios. Entonces, empiezo a tocar. Y yo digo, entreteniente, emociona. Y empecé a escribir canciones. Y a mí me gustaba todo lo que era rock latino. Loco. Era loco por los prisioneros. Abuelto Raro. Viena. UPA. Viena. UPA. Electroméctico. Y todos los de la época. Y los argentinos. ¿Van a hablar? Chale García, Soestéreo, Virus. Señoras Verdes. Muy buena época. Ok. Entonces, ahí yo empecé a componer, a escribir canciones. Y les dije a los chicos, oye, yo quiero que hagamos canciones. Y canta las canciones. Porque yo empezaba a cantar las canciones, perdón, con el piano. Y me decían, ah, esa canción se parece a otra, se parece a otra. Entonces, al final, me enojé y me fui de grupo. Y después llevé como para grabar y no estaban ahí. Llevé como para grabar canciones y no estaban. Entonces, llego yo y me puse a llorar. Y mi papá me dijo, ya sé qué más, haz tu grupo. Y ahí hago mi grupo, solo con mi hermana. Y con otro amigo, un trío. De rock, como tecno. Música tecno. Tecno, tecno, tecno. Con los teclados. Y empezamos a armar una onda tecno. Y eras muy oreja, ¿caché? Tecno, tecno, tecno. Y empezamos, claro. Y empezamos a componer canciones entre los tres y armar cuestiones. Y grabamos una vez un disco. Grabamos canciones. Tenía ya 14 años en ese tiempo. Los Emperadores. ¿Los qué? Los Emperadores. Los Emperadores. Claro, comíamos pera todo el día. Entonces, en algún minuto, nos llamó un productor de la radio Galaxia. 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 Y quiero escuchar su música. Ya, pues. Y le llegó el cassette, que se dio las maquetas. ¿Casset? ¿Casset, claro. Y él quería tocarlo al tiro en la radio. Está la Mary Roger, que era una animadora de ella. Y yo le digo, no, no, espérate. Le digo yo, ¿cómo voy a tocar? Esto es una maqueta. Entonces la Mary Roger le dice, deja que el tito cae. Oye, sí, ¿qué será de ella? Ahí está, pues. Entonces, llama. Ahí está el Facebook. Y llama a un estudio de grabación. Que era de Lorazo. Claro, ahí está, pues. Que era de Lorazo Saavedra, ¿casset? En ese tiempo ahora tenía un estudio con el Tito Astete. Y yo llego a grabar, 14 años. Tito Astete, güey. Con mis teclados, con mis canciones, con mi hermana que hacía los coros. Y este niño que tocaba, José Miguel, tocaba también conmigo. Y grabamos. Bueno, tres canciones. Y las empezaron a tocar en la radio. Las tocaban, las tocaban. Pero, en algún minuto, voy a una reunión a la EMI, que era como el único sello en ese tiempo que estaba. La música ya venía. La música latina venía muy en baja. Y me dice, el gerente del sello, lo lamento, Tito, me dice. Acabamos de firmar con un grupo que es igual al tuyo, que se llama La Ley. Así que, lo lamento, nos quedaron calificados. Y ahí yo me fui, tranquilo. Y seguimos tocando, tocando, hasta que yo vi a alguien que tocaba muy bien el piano. Y dije, esto es lo que quiero. Entonces, ahí ya me metí en otra onda, que era estudiar piano, más la onda del jazz. Y como dejar un poco la composición, sino que dedicarme a la música más sofisticada. Empecé a estudiar piano clásico, pero ya era grande, ya tenía 15 años. Entonces, estudiaba piano clásico, jazz y qué sé yo, con la Beatriz Alecret. ¿La ubicas tú? Sí, ma. ¡Mentira! Perdón, me quedo con la Beatriz Salazar, eso. Mira, le gustó, le gustó. ¿Dónde hace clases? Y ahí empecé... Un saludo a la Beatriz. Y ahí, claro, con la hermosa Beatriz Salazar. No, Beatriz Alecret. Y empiezo a estudiar con la mamá, el Carlito, que tú lo tuviste aquí en el programa, el Carlito, el baterista. Carlito Figueroa, que tú también. Sí, gran valor, gran valor. Y ahí la Beatriz Salazar, no Alecret, para que no se confundan, me empieza a hacer clases. No, no es la hermana de... Beatriz Salazar es la hermana de Pato Salazar. Oiga. Y hermana también... Que es tío de Carlos Figueroa. Que es tío, obvio. Y de Juan Salazar, que es un gran director de orquesta que vive hoy día en Estados Unidos. Y que él estudió en la Berklee. Entonces yo estudié con el método de la Berklee porque el hermano le enviaba. No por internet, porque no había, sino que por avión, qué sé yo. Y yo estudiaba todo el método de la Berklee en Chile. Y eso me ayudó porque me ayudó, digamos, a aprender técnicas que aquí no habían. Aquí estaba el conservatorio o el conservatorio. No había más escuelas. Y yo estudié con ese método. Y por eso que empecé como a tener mucha aceptación ya como tecladista muy chico. En ese tiempo tenía 16 años. Y un día lo llama Salo Reyes. Y suena así el teléfono. Y no estaba. ¡Tut! ¿Cómo es? Ya se lo olvidó ya. Se lo olvidó a Willy. El chiste que le conté allá. El chiste. Entonces llama Nivaldo Aravena y le dice Beatriz Alegret. O sea, perdón, Salazar. Necesito, ¿cuál es tu mejor alumno? Ver, yo te creía. Claro. ¿Cuál es tu mejor alumno? Está enfermo, pero tengo uno que no es tan bueno que es el título. Así que está aquí hoy día. Y fui, y me fui a probar. Y ahí quedé, digamos, y ahí debuto con Salo Reyes a los 16 años en el Festival de Olmoé. Con Salo Reyes, con su banda, qué sé yo. Con el gran Salo Reyes. El cual fue mi primer jefe importante. Y fue una experiencia maravillosa tocar con él varios años. Sí. Y fuimos a Suecia. Suecia con Lion, no, mentira. A Suecia, a Europa. Provencia. Y estuvimos en Suecia también tres meses tocando. Suecia, Finlandia, Noruega. Y eso fue, a mí la verdad es que eso fue muy importante. Porque yo creo que, ahí también tenés que preguntarme todo mismo. Que me pregunte, que me pregunte este tema. ¿Qué significó tu viaje a Suecia? Yo te ayudo, yo te ayudo, vamos. ¿Cambió tu vida después de ir a Suecia? No. Fue una bonita experiencia. Casas prefabricadas, Laguna de Aculeo, con su nueva sucursal en La Serena. Ahí entre Cuatro Esquinas y el Mall, en plena galetera. Y también en el Perero 7 Pintué, en la Laguna de Aculeo. Paine, ante la sandía Red Gas. Y las casas prefabricadas a un tremendo precio. Ya lo sabes, aprovecha este 2024, oiga, con ofertas que tenemos en los más de 20 modelos que salen en la página www.casaslaguna.cl, Lolito. Así es, si usted reserva con 100 mil pesitos y al momento de que le entregan su casa, ahí recién la comienza a pagar. Exactamente, ah, si usted reserva con solo 100 mil pesos y al momento de la entrega, ahí recién la paga. Tiene tres meses, hace la reserva, tiene tres meses para decirle dónde vamos a dejarle la casita. Está despacho a todo Chile y también tenemos Armado Hora, servicio de armado y con tremendas ofertas. Averigua en www.casaslaguna.cl. Casas prefabricadas a Laguna de Aculeo, tu sueño está muy cerca. Ha llegado Doña Carne, respetando su sabor, siempre rica, siempre fresca y de primera. Los vecinos saben ya que Doña Carne es sabrosa de verdad. ¡Sí! Doña Carne, su vecina más rica. Ya lo sabe, oiga, DoñaCarne.cl, ahí se va, compra aquí, compra online, compra aquí y su despacho llega a su casita, por supuesto, ya lo sabe, Doña Carne con todas sus sucosales, con todo el stock. Así que ya lo sabe, en este verano, comer rico un asadito, ¿qué te parece? Una carnecita al horno, un pollito a la parrilla, una malaya, un costillar maravilloso. ¡Qué rico es comer carnecita, Doña Carne, en el verano, mi querido Lolito! Así que ya lo sabe, DoñaCarne.cl, los mismos precios que están en el local, también en la web. Usted lo ha dicho, ah, sí, ya lo sabe, el mismo precio en el local, también lo encuentra en la web. DoñaCarne.cl, Doña Carne, su vecina, más rica. ¡Qué estupida, carna! La entrevista corta. ¿Por qué tres meses en Suecia? ¿Por colonia chilena? No podíamos salir, güey. Estábamos encerrados, estuvimos poniendo con los pasaportes. No, es que había COVID, no, es mentira, había COVID. No, fue tres meses porque había un productor, yo creo que tú lo conoces, el Palito Show. Sí, pues se lo conoce. El Chinugón, que le pegaban con un tarro. Sí, sí, sí. Él se fue a ir a Suecia y él hacía shows y llevaba... Trabajaba en el Festival de la Una. Trabajaba en el Festival de la Una y fue una muy linda experiencia también, nos trataron súper bien en Suecia. Él nos arrendó un departamento para la banda, fue el Willy, el bajista, Willy Miño, no, Willy Saur no, Willy Miño el bajista, Salo, obviamente, y allá está Humberto Lozán. Estaba también de gira y también hacíamos show con él, que tú sabes que era Humberto Lozán. Músico, cantante. ¿Alguien se acuerda? Humberto Lozán era el cantante de la Guambalí. Humberto Lozán era el original de la Guambalí. Humberto Lozán, sí. Y tocamos y hacíamos gira o mini gira para la colonia latina y siempre se filtran algunos suecos también que querían, curiosos digamos que querían conocer, pero fue una muy linda experiencia. Pero fíjate, Lolito, que lo más bonito de estar en Europa, a esa edad temprana, es que uno ve otra realidad. O sea, la música en Europa nos lleva siglos y siglos de ventaja, de otra cultura, claro. Allá no escuchan reggaetón y esas cosas, en ese tiempo menos, pero nada contra el reggaetón. Pero me refiero a que el estilo de música que tú escuchas en Suecia es otra cosa. Tú veías, por ejemplo, imagínate hoy día, Paseo Humada, que hoy día son cocinerías peruanas. En ese tiempo eran un pianista alemán o gringo tocando música clásica y con una copa y tú le dejabas dólares y eso es súper bien visto. Había un grupo que eran tres músicos que tocaban y uno se pegaba así en el cuerpo. Se pegaba en el cuerpo y se pegaba tú, 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 y hacía la batería en el cuerpo en ese tiempo. O sea, hacía música con cualquier... No, tenía unos sensores. Entonces escuchaba una batería, ¿cachai? Ya. Era extraordinario. O sea, lo que tú veías en la calle, digamos, lo que tú veías en la televisión acá. Entonces realmente fue... Y eso me... Yo creo que eso fue clave para mí en mi continuar de la música, tener otra visión igual, ¿cachai? Más artística. Bueno, pensaste... Bueno, ahí por lo visto, lo que te estás contando, súper joven, pero yo siempre te vi como músico de televisión. Estuvimos juntos en un programa que hice en televisión. Así es. Fuimos juntos trabajando, que éramos un morandés con compañía, pero más rascate, ¿verdad? Se llama El sabor de la noche. Yo creo que más rascate, yo creo que era... No, yo lo digo así, pero era... Sí, yo creo que era... Pero andaba bien, un programa que... Estábamos en la época de Radio Corazón, donde todos los artistas tropicales estaban pegando... Estaban en el boom. En el boom. Hicimos este programa invitando a todos estos músicos, Ráfaga, Olga Tañón, ¿te acordáis? Yo creo que este programa le dio el impulso a muchos tropicales que a lo mejor no eran tan conocidos, y que ahí la gente lo empezó a conocer y le empezó a dar... Es un programa que le estaba yendo bien, se fue, y la primera temporada con buen rating, y después, bueno, Mariano Pérez, que era el productor, tuvo un accidente y ahí se perdió un poco el contacto con el canal, y no hicimos la segunda parte. Si no, nunca se sabe si es un programa que todavía puede, porque hay programas, por ejemplo, en Argentina, programas tropicales que duran, pasan los años... Es curioso, Willy, que hay ciertos sesgos con la música tropical, pero al fin y al cabo todos bailamos música tropical, a todos nos gusta, o sea, es parte de nuestra cultura. O sea, por ejemplo, el amigo acá, ¿cuál es su nombre, amigo? Por ejemplo, Claudio... Ah, Rodrigo, perdón. Rodrigo va a la fonda, Rodrigo, ¿y qué música escucha usted? ¿Pura cueca? No, po. Cumbia. Y es tropical, entonces Chile es un país muy tropical, o sea, somos una mezcla extraña, realmente, ¿cachai? Pero nos gusta la cumbia y nos suena, y nosotros, Rodrigo, nosotros tenemos un tipo de cumbia que se inventó en Chile, que no es la Sao, no es la Bailanta... No es la Colombiana. No es la Colombiana, no es la Colombiana que quiere ser, ¿cierto?, la de raíz. La Sonora Palacio, ellos inventaron el tipo de cumbia con dos o tres trompetas que no usan otros instrumentos de viento, sino que trompetas, no usan el clarinete, que lo usan en Colombia, entonces, de alguna manera, nosotros tenemos un patrimonio cumbiero y hoy día, fíjate que, y esto es un dato curioso, muchos músicos rockeros que no pueden tocar rock porque no hay mercado, no hay mucho mercado para tocar rock, o casi no hay, terminan tocando cumbia. En Argentina también, tú escuchas Ráfaga, los solos de guitarra son rockeros, y tienen como sus gustitos rockeros, pero son rockeros tocando cumbia. Es que al final es la música que les da para comer, o sea, al final eso es. O sea, hay que hacer música para ganar plata, porque hay gente que trabaja por músicos que no hacen música para poder, es su carrera, digamos, es su trabajo. O sea, la música es un trabajo y no todo el mundo lo entiende, tú estás en una mesa llena de médicos, arquitectos, abogados, locutores, sonidistas. ¿Qué te ha pasado? De repente te dicen, oye, bueno, cuando no eras más desconocido, te decían, oye, ¿y tú en qué, yo soy músico? Ay, ¿y qué más? Pero claro, eso no sé en la tarde, pero, ¿de qué vives? ¿Qué más? Bueno, de hecho, mi profesor de matemática, Sorobabel, que en paz descanse, al cual le tengo mucho respeto, me dijo, pero no se te ocurra vivir de la música, me dijo, te vas a morir de hambre. Y yo hoy día le digo, no hay como adelgazar, compadre. ¿Pero es difícil vivir de la música acá en Chile? Es muy difícil. Es muy difícil. Adelante, pues, linda. Muchas gracias. ¡Bravo! ¿Qué te digo todo hoy? Un aplauso. ¿Cómo están? ¿Cuál es su nombre? Angélica. Angélica, y la pueden conocer aquí en Caleto, Don Goy. Estamos aquí en el sector de Gran Avenida. Va por Salesiano, ¿sabe salido? Doblan Gran Avenida hacia la derecha y un poquitito, ¿cuánto? ¿Una cuadrita? Una cuadra. Ahí está el edificio donde está en el segundo piso, este gran restaurante Marisco. ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿A qué hora es el horario? Desde las 12 en adelante hasta las 21 horas. 21 horas. Sí. Lo dejamos cordialmente invitado, aparte de para la próxima semana, que es la Semana Santa, ya, bueno, o sea, para la Semana Santa. Sí, sí, Semana Santa, sí. Entonces... Eso a fin de marzo. A fin de marzo. Lo dejamos cordialmente invitado. Eso. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Lo dejamos cordialmente invitados. Leche de tigre, ahí tenemos unos tiones a la parmesana, aquí tenemos cevichito, mira qué cosa más rica, tenemos de todo. Voy a probar la leche de tigre, permiso. Lo que pasa es que la señora de Tito, cuando le dijeron, vamos a comer leche, pensaba que era leche de tigre, de verdad. Yo pensaba lo mismo cuando te estaba comentando eso. Bueno, es que salieron ustedes, ¿eh? Yo también digo, ¿cómo le sacaran la leche al tigre? Pero no saben por qué le dicen leche de tigre, ¿no? ¿Por qué es? No, no se sabe. Es leche de tigre, no. Leche de tigre es un concepto peruano, leche de tigre porque es fuerte. Ustedes son como de tigre peruano. ¡Música, Tito! ¡Tito! ¿Cómo llega Tito a Morandé con compañía? Esa es buena pregunta. Buena pregunta, mientras me como una ostión pandesa. ¿Cómo llegó a Morandé con compañía? En una blazer que tenía en ese tiempo. Que la vendí. No, mira. Claro, que la vendí, la vendí. La compré cara y la vendí barato porque subí la gasolina. ¡Oh! Oye, leche de tigre, no, perdón. Ah, Morandé con compañía. Morandé con compañía. Morandé con compañía es un episodio de mi vida muy importante. ¿No trabajaste en cóctel tú? No. Pero fui varias veces al cóctel. De unos amigos que hacían cóctel. No, fui a cóctel a tocar con él. ¡Tito! Claro, fui a tocar con el Waldo Fabián. ¿Ya cuándo llegaste por Antí? No, pero fui a tocar varias veces al cóctel donde el Quique, ya yo conocí al Quique. De hecho, íbamos con el grupo Viena, con el Claudio Millán, que armó otro grupo que se llamaba El Lagarto. ¡Qué buen grupo ese, güey! Viena, increíble. Suena en Viena. ¿Qué será de ellos? Bueno, yo ahora voy a hacer unos shows con Viena. Aprovecho de pasar el aviso. ¿Están en Chile? Tenían toda la pinta, parecían que eran de afuera. Sí, porque eran de afuera Santiago. De hecho, eran de afuera Santiago. Tenían una parcela de los frugones. Y iban de afuera a ensayar. De hecho, vivían en Anachena. ¿Cachai el lugar Anachena? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y armamos una banda que se llamaba El Lagarto. Porque él como que tenía cara a Lagarto. Él tenía que pintar Lagarto. ¿Tú lo veían? Claro. No, Claudio Millán. Claudio Millán. Entonces empezamos a tocar. Y ahí fuimos, me acuerdo que fuimos al programa y al Quique le gustó la banda. Hicimos hasta un videoclip ahí, que el Lagarto no tengo, dinero. Y ahí el Quique sabía que yo existía, porque yo fui varias veces al cóctel a tocar. Pero, ¿cómo llego a Morández con compañía? Yo ya había hecho televisión con Willy en Chilevisión antiguamente. ¿Esto fue antes de Morández Pú? Sí, porque el sabor de la noche fue antes. Porque yo al título lo conocí. Mi papá tenía una cosa muy buena que descubría y trabajaba con gente joven toda la vida. Claro. Si primero te encontraba un genio. El ingeniero Sebastián también, que te conoce también. Era brillante del equipo. Brillante del equipo. Sí. Y siempre trabajó con grandes músicos, grandes ingenieros en sonido de la época Tito Astete. De, ¿cómo se llama? Bueno, de los sellos, Franco... El Gorila. Bueno, el papá de Willy entraba a los sellos... Se me van los nombres, güey, pero hay varios. El papá de Willy entraba a los sellos y le ponían una alfombra roja. O sea, de hecho yo me acuerdo como si fuera hoy, cuando una vez que llegamos a Warner y el gerente Warner, este que es súper conocido, el manager... Carbone. Carbone, claro. Carbone. Claro, Carbone. Uruguayo. Carbone. Carbone o Carbone. No, Carbone, un abrazo para él. Y llega Carbone y le dice, don Carlito, che, don Carlito, lo vas a poner aquí el más vendedor. Y era el más vendedor en esa época. O sea, él ponía el ojo y sacaba un buen producto. Él descubrió Aristía, los llaneos de la frontera, los de Jodaputre. Mi papá le puso nombre a los llaneos de la frontera. El nombre de ellos, el llaneo de la frontera, fue inventado por mi padre. Pero bueno. Visionario, porque el problema es que hay en la frontera hoy día. Sí, mi papá grabó. ¿Grabamos? ¿Visionario? Grabamos, grabó con varios folcloristas. Está, bueno. Pero para ti, Tito, ¿quién fue Carlos González Montenegro para ti? Para mí así, en tres palabras, para mí fue el mejor productor musical que existió en Chile. O sea, eso es lo que yo pienso. Y porque yo trabajé con él y lo que aprendí con él no se estudia. O sea, él componía, no solamente era un buen productor musical, tenía una visión respecto a la música. Era muy difícil que se equivocara, siempre que manejaba conceptos muy comerciales. O sea, él me decía a mí cosas que yo no las estudia en ningún lugar. Me decía, Tito, para producir música tú tienes que pensar que hay dos tipos de música que la gente consume. Y yo a mí me quedo grabado eso. La música para romántica y la música para bailar. Son las únicas dos músicas que la gente consume masivamente. O sea, Salud Reyes y Tommy Ray, por decirte, en esa época. ¿Me entiendes? Entonces, él tenía conceptos muy claros. Y él era un productor musical, además, no sabía una nota en el piano. Y componía unas canciones increíbles. Y uno podría decir, ya, pero se hace el Hijo de Putre. O le hacía canciones al Tommy Ray. O al Guilizador, el León, es más rica que tú. Es más rica que tú, es una genialidad. Me tenés que preguntar después dónde nace, pero espérate. Entonces, me acuerdo con Carlito, que estaba inventando una canción. Y a él le gustaba trabajar conmigo por una sola razón. Porque yo le encontraba los acordes a su canción y rápidamente. Sí, yo me acuerdo. Cosa que con otros músicos, que no los voy a nombrar, le pasaba. ¿Cachai? No voy a decir los nombres. Ya, listo, lo dije. Pero yo le encontraba los acordes y había una canción que era... No le encontraba el acorde, era súper, súper difícil. Entonces, porque él tenía una capacidad de componer más allá de lo normal. Y esa canción más rica que tú, ahora pregúntame. ¿Dónde nace más rica que tú? Se me olvidó. No quiero decirlo. Qué bueno. Lo que pasa es que yo tenía una polola cuando grababa, ¿te acordáis de la Samantha, no? Sí. Samantha Toro, un saludo a Samantha Toro. Samantha Toro. Preciosa. Muy bonita, muy bonita. Era una modelo así. Muy modelo, sí. Era impresionante. Sí, Samantha Toro. El nombre que tiene, imagínate. Samantha, ella le hacía, le hace juicio al nombre, porque era una mujer... Muy bella. Muy bella. Un saludo a Samantha. Un saludo a Samantha. Entonces se enfocaron en ella. No, lo que pasa es que Samantha llegaba, y yo era chico, tenía 24 años, 25 años, y llegaba ella también con la misma edad, y ella fumaba, y como que siempre nos peleábamos, y como que se generaba tensión cuando llegaba ella. Entonces, Carlos, ya llegó la Samantha, así, y como que me cambiaba todo, ¿cachai? Se cagaba la onda, poco. Y la Samantha llegaba, porque era extraordinaria, la Samantha se acertaba y ponía una cara así como... ¿Y a qué hora termina este loco? Vámonos ya, vámonos, vámonos. ¿Cachai? Y empezaba ahí la presión, y yo, Carlito, terminemos esta canción. Vaya, empecé a hacer los arreglos más rápido, me quedan feos. Pero está por ahí, claro. Está la Samantha esperando. Es como el dicho, mujer que no huea es hombre. No, pero en realidad, todo esto lo estoy orquestando, Samantha, no era así, era muy amorosa. Pero el Carlos llegaba, y un día llegaba la Samantha con la hermana. Y no sé qué tenía la hermana, y el Carlos le llamó la atención, con todo respeto. Y el Carlos ahí compone la canción. Tú nací, ido derecho, porque yo después terminé con la Samantha. Te voy a cambiar por María. Porque es buena. Porque es suave. Porque es rica. Súper rica, más rica que tú. Te voy a cambiar. Te voy a cambiar por Marcela. Y Marcela era una ponola que yo tenía la serena. Que Carlos también la había conocido. Martita no sé, fue un rollo de Carlos. Pero Marcela también existe. Le mando un saludo a Marcela si está ahí. Marcela Ramírez, que también era preciosa. Sí, pero era una muñeca. Era una muñeca. A él la conocí en la época, revolviéndola. O sea, además. Yo sé salir peor que Willy. Te voy a cambiar. Pero después me calme. Pero era una ponola. Si no, todo su ponola. Una ponola. Cosas serias. Cosas serias. Imagínate contándose con mi papá. Oh, olvídate. ¿Cuál de los dos más calientes? Y olvídate. Y después llegamos. Llegamos. Un cacón, el caballero no tiene memoria. Y después llegamos a la Samantha. Pero que era la hermana. Te voy a cambiar por tu hermana. Qué grandota. Porque era grande. Era re buena. Pierna larga. Y en bikini. Y en bikini es más de caja. Porque él nunca la vio en bikini. Entonces la mente de Carlita. Y en bikini. No, y espérate. Aquí viene lo mejor. Ya. Y nosotros con el Carlos. Le mostraba la canción al Willy. Y el Willy. Amó la canción. Porque le contaba a Willy. Muerta la risa. Y un día llega mi papá. ¿Cachai? Porque yo vivía en la calle. Tocornal con Maule. Santiago Centro. Claro. Pero tu papá decía. Tocó mal. La calle tocó mal. Entonces llega mi papá. ¿Cachai? Siempre me iba a ver mi papá. ¿Cachai? Siempre me dio sus clases. Sus shows. Y llegaba mi papá. Y me dice. ¿Y qué están haciendo ahora? Pum. Y le pusimos. Play. Dale play. Y le cantamos la canción. Y mi papá empezó a escuchar. Está buena la canción. Dijo. Pero le falta algo. Dice. Mira. Tú sabías esto, ¿no? No. Y mi papá dice. Me acuerdo que me lo contaste. Mi papá dice. Falta una parte así como salsa. Así. Más rica que tú. Más rica. Y se le ocurrió a mi papá. Esa cuestión. Y yo le agarré el vuelo. Sí me acuerdo. Ahora sí. Y ahí se generó una canción que hasta el día de hoy la tocan. Y que el Carlos, con esa genialidad que tenía. Yo la he dejado cantar. Pero la canción que la cantaba en Morandé era muy buena. Son viejos recuerdos. Y fue la que más le gustó. ¿Vos ya cambia? ¿Le gustaba Son viejos recuerdos a Lolito? Son viejos recuerdos. Que también le agraste tú. También. También. Pero el Carlos tenía esa. Como no era músico. Tenía esa capacidad de crear canciones diferentes. Porque un músico. Piensa tú. Una persona que estudia música. O que estudia una disciplina. Tiene ciertos patrones adquiridos. Pero una persona que no estudia música no tiene límite. ¿Pero las mismas canciones de los hijos de Putre, por ejemplo? Mi papá, por ejemplo, grababa en una casetera. Que era casero más. Y grababa con el rec. Y grababa. Empezaba con las canciones. Y cantaba con la letra y todo. Y esa era su guía. Y se lo pasaba a Tito. De hecho, la Samantha me comentaba. Me decía. Oye, el papá de Carlos tiene una capacidad. Porque ella era amiga de Alberto Plaza. Y Alberto Plaza va a componerse. Iba al campo. Claro. Yo necesito playa para inspirarme. No sé qué. No sé qué. Y el Carlos decía. Oye, Carlos. Necesitamos de la cuestión. Y al baño. Y al baño, compadre. Y se inspiraba. Pues sí, mi papá. Y listo. Llegaba con la cuestión escrita completa. Hice la canción del calzoncillo. Sí. A mí se pusiste la música. Sí. Cuando yo tiré el calzoncillo en Buarandés, compañero. Suelta el calzoncillo. Suelta el calzoncillo. Suelta el calzoncillo. En Buarandés, con compañía. Yo llegaba a las 10 de la mañana a revisión de pauta. Ya. Y yo hacía. Quique 21 era una casa que estaba en San Pascual. Que tenía varias oficinas. Donde estaba el Chibi, Alfonso López, Rodrigo Vergara. Y cada uno de ellos veía una sección del programa. Exactamente. Entonces yo me ajustaba y yo iba musicando el libreto allá. Y me daba una gira como de una hora. O de dos horas. Algunas me pegaban más. Y ahí me decían. Ya está en la música. Así que después me iba a mi estudio y estaba Carlos ahí, pues, esperándome. Entonces, Tito, ¿ya qué tenemos que hacer? Ya hagamos la canción de esto. Y él me ayudaba con las cortinas. Inventábamos todas estas cuestiones. Y inventábamos la música que Willy iba a bailar. Y buscábamos cuestiones como en la regadera. Sí. Todas esas cosas. Y de repente Willy, que tiene una muy buena, muy buen oído y muy buen gusto musical. Bad Bunny, todo eso que escucha. Marcianeke. Marcianeke, ¿cachai? Bueno, Marcianeke, bueno. Y llegaba ahí Willy con música que yo no conocía. Mira, tíramenta. Y el Willy inventaba una cuestión. Y un día inventamos con el calo una cuestión que se llamaba... Que se la vendimos. Tú no te acordás de esta cuestión. El Mañamán. Mañamán. Y inventamos una canción. Era un buen mañoso. Era un buen mañoso. Entonces, el Willy tenía una bolera que decía Mañamán. Y tenía una camisa arriba, ¿cachai? Y el Willy estaba sentado, enojado, ¿sí? Y aquí que le decía, ¿qué te pasa? Estoy mañosa, weón. ¡Pah! Y partía la música. Mañamán, y después te fueron rompidas. Puedan volar, volar del momento, claro. Puedan, pero nunca lo entendieron. Pero, no, no lo entendieron. No lo entendí. ¡Rive, Carlos Lito! Los grandes amigos de Riecal que han estado durante todo este podcast desde marzo. Están con nosotros, oiga, esta gran empresa de repuestos de Mercedes-Benz. Atención, transportistas, gente, empresa de transporte, oiga. Tremendo lugar donde usted puede comprar el mejor precio a repuestos de Mercedes-Benz. Así es, para utilitarios, para camiones, furgones, para mucha especialidad, mi querido Willy Sabor. Y lo puede hacer al siguiente número, que es el 22-83-82-2193. Otra vez. 22-83-82-193. Acá abajito están apareciendo también todos los números. Todos los números y las sucursales. Estamos en Talagante, estamos en Concepción, ahí, a altura de Penco. Estamos con sucursal también. Coquimbo. En Maipú. Y también en Talca. En Talca también. Grandes sucursales, tremendos precios, ya lo saben, imperdibles. Tremenda empresa de repuestos de Mercedes-Benz. Vayan a la segura, no la piensen mucho. A rivecar.cl. Muy bien, estamos junto a Oro Cacha. Esta compra y venta de oro más importante de Chile. Oiga, sí, pues. Oye, le quiero contar, mi querido amigo. A ver, Willy Sabor. Oro Cacha, gran auspiciador también, ¿eh? Bueno, si necesitas platita en instante, ven a Oro Cacha. Aquí puedes apoyarte en tu oro, recibir el mejor precio. Y tener ese dinerito que tanto necesitas. Trae tu oro. Lo tasamos frente a ti, sin ningún compromiso. Escoge tu contrato de venta. Venta definitiva o venta con opción de recompra del oro vendido durante 90 días. También tenemos aules de joyas a unos precios increíbles. En serio, Willy Sabor, pueden comprar oro. El oro nunca se dio a uno, oiga. No, oiga, tiene que puro ir. Oiga, sí, hay que tener oro. Y, bueno, tiene, como le contaba, la opción de recomprar tu oro vendido durante 90 días. Oro Cacha, una empresa con más de 14, 15 años de experiencia aquí en nuestro país, con todas sus sucursales. Oro Cacha, la compra y venta de oro de Chile. Oro Cacha. No lo entendí, pero era genial Carlito. Pero ¿cómo llegaste a Morandango Compañía, llega el momento? ¿Quién te dice? ¿Te dice el Tito? ¿Te llama Martín Gras? ¿Wood? ¿Quién te llama? ¿Te llama el director de la época que era...? ¿El diario de la época? No, no. El Yuri. El Yuri. Yuri Santelice. Yuri Santelice. En ese tiempo, ¿recuerdas? ¿Le llamó Yuri? No, a mí me llamó Panchoza. Panchitoza. Porque Panchoza... Sí, Panchoza había trabajado en algún programa de Televisión Nacional o en alguna cosa estuvo ahí y me conoció porque él hacía un personaje que se llamaba Pepelón. Y lo habían llevado, en algún lugar lo conocía Panchoza y Panchoza se llevó mi teléfono en algún minuto. Pero aquí pasó algo curioso porque cuando Quique se va de mega, que esa historia está en otro podcast. Está en otro podcast, lo pueden ver aquí en este canal. ¿Cierto? Canal Quique 21, ¿no? ¿No se llama este? Para no cagarla. Es la hora de tu podcast. Es la hora de tu podcast. Ya. Entonces ahí viene y decide en algún minuto, Quique se va de mega, se va de canal 13, llega a mega, hacen el programa y llega el momento de que alguien tiene que tocar en este tiempo. Alguien tiene que tocar el piano, qué sé yo. Y el Quique viene de una escuela en donde en todos sus programas siempre había música. O sea, en el programa que el cóctel tenía... Mira, el lunes, te habrá saber. Pero anteriormente en el cóctel tenía el Pato González, que era su bandejero, Patito, y el Patito tocaba, el tipo era grafó, grafó, ¿cómo se dice? Que veía, que escribía, o veía las cartas, cuando uno escribe, grafógrafo, algo así. ¿Grafólogo? Eso, grafólogo. Graf, graf. Que ve la escritura. Claro, tú escribes y él... Te dice tu personalidad. Ah, la personalidad. Algo así se llama. Porque tú escribes algo y te dice que yo soy guay. Una cosa así. Claro. Entonces, yo llego, y quién me llama a mí es Panchosa, pero fíjate que Martín Graz era amigo del Alfredo Alonso, que hoy día es el gran productor... El gran productor de trae a todos los artes. De visar, de toda la web. Y yo con Alfredo ya había tocado en una banda que se llama Al Este, y después Escape. Y después me escapé. Ah, después me escapé. Exacto. ¿Tuviste en Al Este también? Estuve en Al Este, cuando se fue Rodrigo Espinosa, buscaron un símil, que sea bonito, flaco, ¿cachai? Y como no lo encontraron, me llamaron a mí. Yo me lo ríe, así. Como no lo encontraron, me llamaron a mí porque tocaba bien el piano, no sé yo. Y ahí cantaba el Alonso. Y ahí, bueno, y Al Este fue como, no sé, por un par de meses, después dijimos que hagamos otro grupo mejor y le pusimos Escape. Y cantaba la Lorena Taibo, que tú la vas a conocer, que cantaba en el grupo El Símbolo. Y ahí grabamos un disco, hicimos música para la teleserie, nos fue relativamente bien, pero no con mucho éxito, y Alonso ya se fue a hacer estas cosas, yo fui a la televisión. Pero fue Alonso el que es amigo de Martín Gras, que hoy día fue el director de la compañía. Entonces, Martín Gras ya tenía... ¿Porque dio el pase? Claro, ya tenía mi nombre, y el Panchoza también tenía mi nombre, y Yuri no tenía a nadie. Entonces, ahí ya me volví el título. Y yo voy a la reunión, llego ahí, oye, ¿cuánto queréis ganar? Tanto, y ya, más o menos esto es lo que... Y listo. Y curiosamente, la semana anterior me habían llamado de otro programa, igual, franjeado, que existía ya, y que se llama Bohemia, y que estaba en Lucas Tudor, con otro personaje en Chilevisión. Me llamó la Jenny Novoa, ¿te acuerdas que trabaja con nosotros? Sí. Y me dijo, oye, queremos que tú estés acá, qué sé yo. Y yo le dije, tanta plata, y ellos me ofrecieron la mitad. Y yo le dije que no. Y ahí me voy, a este programa de Morandé, en donde yo le dije, esto es lo que quiero ganar, 12 millones de dólares, y me dijeron, bájate un poquito, 11, ya, listo. Pero acuérdate que el dólar, ¿a cuánto estaba en ese tiempo? Así colocas. Así colocas. Oye, estuviste toda la vida en Morandé con compañía, del día 1. No, 20 años nomás. 20 años. Ah, toda la vida, te refiero a de equipartión. Toda la historia de Morandé con compañía. Mira, yo me... Bueno, yo llegué a Morandé con compañía gracias a Tito, Tito Troncoso. Mira, pero antes, antes que cuente eso, yo me puedo jactar de que solo falté a dos programas, de los 20 años. O sea, estuve más que el Quique, que la Ina, que el Chipi, que el Martín. Que todo, que todo. Y que Popín, y que Popín también, sí. Bueno, yo estaba en Iquique, en vacaciones, vacaciones en verano, en marzo, y parte Morandé con compañía, yo estaba viendo el programa, y el mismo día, el mismo día me llama por teléfono, Tito Troncoso, me dice, tenés que venir al programa, weón. Está todo pasando, weón, weón, no puedo ir. No, no me dijiste eso. Si te dije eso, weón. Puede ser, puede ser. Weón, está muy gordo, weón. Estoy en otra. No, tenés que ir. Yo ya he hecho ya mi programa en televisión, que se terminó, digamos. Yo seguía en radio, y me dice, no, si el Quique te conoce, ah, bueno. La cuestión es que te hice caso. A mi papá también, mi papá me llamó todo. Y fui a comprarme ropa. No, es que no fue así, porque cuando Willy me dice, el día de la, imagínate yo, recién llegando, tenía dos meses, y Willy me llama en la mañana, estaba súper acongojado. Ella me dice, no, que sé, es que no puedo ir, que tengo un problema, la cuestión, y ya. Ok. Y yo le digo, no tenía la conciencia, entonces le digo, no viene Willy. Y toda la pauta estaba con el Willy Sabor. Entra cantando el León, y después y acá, que es más rica que tú, de quién es la casa. Y todas las cuestiones ya están en pauta ya, weón. De quién es la casa, no existía, weón. Ya la tenía en pauta, weón. Si nació por la tiza, weón, ya ahí. El calzoncillo, estaba todo en la pauta, weón, en la regadera. Yo, men, claro, toda esa pauta estaba ahí, ¿cachai? En la hora de tu podcast, estaba todo en la hoja, weón. Y este weón dice, no voy. Y olvídate de mí, me agarraron, compadre, me llamaron a una habitación. No, no, tenéis que estar a Willy. Y me empezaron a pegar. El latigazo, el latigazo. La ira, ahí todo enojado, pero ¿qué hago? Entonces, ahí llamé al Carlito y dije, ¿qué hago? Llamo al Carlos, ¿cachai? Y ahí llamé al Carlito, y el Carlito me tenía un poquito cariño, pero un poquito. No, no. Me llamaba el Carlito, y le dije, ¿qué hago? Yo hablo con el Willy. Y el Carlito se enojó. Dijo, pero ¿cómo así te vas a dejar botado al Willy? Y te llamó el Carlito, ¿sí? ¿Te convenció? Me convenció, me acompañó a comprar, compré ropa, porque el sillón no tenía ropa ni. Yo estaba fuera de la televisión y voy a morándome con compañía. Y el mismo día, ese día subió el rating y empiezan a invitarme de nuevo, invitarme de nuevo, invitarme de nuevo. Hasta que ya fue parte del elenco. Pero fue todo así, dándose en el tiempo. Aquí no hubo, solamente fluían las cosas en morándome con compañía. Después llegó la Borotito Verde. No, yo llegué primero, po. ¿Tú llegaste primero? Sí, po. Mira. Yo me acuerdo de todo. Yo llegué primero. Yo fui primero, pues si yo llegué, partió el programa, ya los días yo llegué yo, po, po. Sí, acuérdate. Pero te digo una cosa, Lolito. Yo creo que... En ese tiempo el público estaba en el... Estaba ahí, ahí. Estaba abajo. Estaba todo el... Claro. Había... Entraban por un pasillo, acuérdate, po. Sí. Entraban por un pasillo. Era muy familiar. Y el público se sentaba donde después se actuaba, po. Estaba sentado ahí. Y era un pasillo nomás del escenario. Ahí llegué yo. No era nada. Era... No era más grande que esto. Y ahí hacía todo el Willy. Y fue... Subió mucho el rating ahí de poquitito hasta que ya llegó un día. Empezaban a marcar 30, 40, 50, hasta 60 puntos. Pero tú te acuerdas cuando... ¿Cuál fue el pick de pick? ¿Cuándo fue el pick? ¿Te acuerdas tú? No. Yo me acuerdo. ¿Cuándo fue? No sé cuánto fue. ¿En la casa? No, no. Claro. Fue cuando hacíamos los concursos de canto. Y había tres chicas que cantaban muy bien. Que eran las chicas de Rancagua y un dos más. Y ellas competían. Las hacíamos, sí. Sí, me acuerdo. Y ese fue porque fue como una temporada larga de concurso de canto, canto, canto. Y de repente era la final. Y había 50 personas que querían escucharlas a ellas cantar. Y no fue humor, no fue Thompson, no fue la Proto Verde en el Salomón. Fue canto. Fue música. Música. Yo me acuerdo de ese día. Sí. Oye, ya nos queda poquito. ¿Cómo nace el... ¿Cómo te acabo de llegar? ¿Cómo nos queda poquito? No, pasa volando. ¿Cómo nace el aloquique? Aloquique. Aloquique. ¿Cómo nace el aloquique? Llama, 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 llama. Bueno, lo he contado otras veces. Es bien simpático lo que pasa. Porque, como te digo, yo hacía esta gira en la productora en donde yo iba a cada oficina. A ver a la Ina, a la Ina, al Martí, y todos los productores. Y sí, así pasaba por el Yurique, que era como el último, así como por si había algo especial. O la cosa ya como... Siempre se hacían programas conceptuales. Entonces, Yurique me dice, oye, vamos a hacer un concurso telefónico que está súper de moda. Así que ármate un jingle como un llamado de alerta. Claro. Y entonces yo andaba con un cuadernito. Y le paso el cuadernito, escríbeme tú lo que querés que diga, po. Y el Yurique, y yo le escribo, a lo Quique, llama, llama. Y yo me fui con la cuestión escrita por él. Lo que él más o menos imaginaba en su mente. Claro. Pero algo que sea bien oreja, así, cosa que llame la atención. Ya, pues yo llego a mi oficina con Pandita. Y Pandita era Pandita que en parte de cáncer. Le damos un abrazo a la familia. Y Pandita pasaba a buscarme a la oficina y de ahí nos íbamos a Chile Film. Entonces, Pandita siempre en rigor, como yo soy súper volado, me dice, no volado de pito, sino que volado de artista nomás. Entonces, ¿no se te olvida algo? Ármate el piano. Ármate el teclado. Entonces, Pandita ya, como era gordito, Pandita no tenía problema. Para agarrar el teclado, caché, me ponía el computador, ya. ¿Qué tenés que hacer? La loquique. A ver, muéstrame ese panda. Pum. Entonces, me pidieron algo alegre. Una batucada. Entonces, agarré un luz de batucada. Le puse una trompeta. Y me puse a cantar. La hoja. A los aquí que... A los aquí que... Sí. Me puse a cantar. Yo la cuestión, caché. Vale, puse la... Pero fueron diez minutos. No me demoré más que eso porque tenía que irme, po. Te mandaste un Carlos González. Me mandé un Carlos. Y el diez minutos, claro, tenía la escuela. ¿Qué es lo que habría hecho Carlos González? Y así fue. Oye, Tito, nos estamos yendo y la última pregunta. ¿Para llegar? ¿Cómo? De todos los integrantes de Buenandero en Compañía. Póngale suspenso. Chon, chon, chon. Para terminar. Era el que más te gustaba trabajar y el que menos te gustaba trabajar. O sea, el que te cargaba, bueno, ya, llegó este buen pesado, bueno. Porque había de todo, acuérdate. De los integrantes de Buenandero en Compañía, yo creo que no hay ninguno que yo pueda decir. Así que me gustaba más. Yo creo que me gustaba trabajar mucho contigo porque tenía mucha afinidad. No, amigo, po. Yo llegué a Corandés por ti, porque es que más que agradecido. Pero sí, de que hubiera alguien así del elenco, de los actores, no. O el que no te decía reír. Fíjate que no, no hay nadie que yo pueda decir así. Yo creo que eran todos extraordinarios. No siento que haya alguien así como que yo dijera, no pasa nada. Yo creo que la virtud que tenía, la visión que tenía el equipo, que era muy sólido, era elegir filetes. O sea, los que iban eran todos extraordinarios. Pero de los que me gustaba trabajar, Cristian Enrique, Beloni, que lo pasaba súper bien con él. Pero así, si tú me preguntas, bueno, Willy, que era mi hermano, Willy, somos hermanos casi de sangre. Pero que yo lo pasaba muy bien, fíjate, y que me entretenía mucho y me reía mucho, porque muy yo, el humor, era Pablo Zamora. O sea, lo que es Salamón y tú, 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 tú. Yo lo pasaba muy bien, o sea, disfrutaba, Popín, porque además era muy musical. O sea, toda la cortina, la entrevista corta, esto, es muy pequeño. Era muy musical y la música tenía marcada, era como medio esquizofrénica la cuestión, ¿cachai? Y de repente, suspenso, y de repente con otra música. Y eso me gustaba a mí porque como que a mí también me confrontaba en la rapidez de... Tal vez, tal vez podría decir que como más que enfocarse en alguien o en algo, yo creo que hay secciones de Morandés como Peña que no me gustaban tanto, que era como cuando el muro era tan estructurado y me gustaba más el Morandés ante el muro, personalmente. Sí, porque dicen que el muro llegó como a desarmar Morandés con Peña. No sé, o sea, yo creo que el muro era muy bueno, pero en la primera época el muro era buena porque cantaban todos. Era un extracto el programa, no era todo el programa, era un pedacito. Sí, pero después el muro fue, era como muy estresante, el muro era como muy estructurado, y yo creo que eso como que le quitó la espontaneidad. No, era muy libreteado todo, no había ni siquiera un movimiento, tú salías ahí un poco el libreto y quedabas la cagada. Era todo cerrado. Mira, ¿dónde yo lo grafico? Ustedes no me van a creer, pero yo cuando iba a Willy Sabor al programa, le voy a contar una, ¿se puede contar una? Para terminar, para terminar. Un minuto o una. Un minuto. Que es muy divertido, le voy a recordar a Willy, que tiene que ver con Willy. Yo grababa el programa. Está guay, Juan. No, tranquilo, hay que hacer unos tres programas, no date ahí tres más. Sí, porque no conté todo lo que estoy haciendo ahora, que estoy con Eduardo de la Iglesia. Sí, Eduardo de la Iglesia, decía Pablo. Eduardo de la Iglesia en vía X, de 22, 30 horas, estoy ahí, ¿cierto? Y voy a estar en Montichelo también haciendo cosas con Buddy Richard, los 80 años de Buddy Richard, una sinfónica, con sinfónica en agosto, así que atentos. Y The Kings, que son tres tributos que no existen en el mundo. Elvis, Sinatra y Queen, con una big band en arena Montichelo, así que atentos en julio. Bien. Entonces, la anécdota que quería contar es que Willy, en algún minuto, hacíamos unas secciones de canto en donde venían cantantes nuevos. ¿Tú te acuerdas de Pietro de Pietro? Sí, que falleció. Falleció Pietro de Pietro. La mitad de los huevos que hemos hablado, todo el mundo. Es que esto no sé si se puede contar, ¿se puede contar o no? No puedo, pero ya está con cara de, está preocupado. Es que en algún minuto hicimos un concurso de canto y venía Pietro. Y Pietro era un italiano así. Era alto, pelonero, así. Muy simpático, muy distinto. Y siempre quería cantar y venía y traía libretos. Hablaba como italiano. Era italiano, era muy simpático. Y era el personaje ideal del programa porque no era ni chicha ni limona. No era un gran cantante, pero tampoco era malo. O sea, era bueno. Lo hacía bien. Pero era divertido. Era como que para el programa, el tipo de humor que hacíamos nosotros, estaba perfecto. Y él iba a entrar cantando. La, 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 la. Entonces yo le digo al Willy, como Willy, grandote, está medio entrado en carne. Y yo le digo, Willy, mira, yo voy a lopear esta, voy a lopear esta parte, y tú lo agarrás y no lo soltás. Y el Willy me hizo caso, ¿o qué chas? Para, pa, pam, pa, pam, para, pa, pam, para, pa, 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 pa. Y entonces el Willy me agarrás a hablar. Entonces, en la primera vuelta, él iba feliz, el italiano, ¿o qué chas? A la segunda, como que algo raro. Y en la tercera, ya está desfigurado. O sea, cuando la suelta, para, pam, pam, pa, pa. Y nunca cantó. Y terminó. Esto es. Oye, ese es mi placer culpable. Me siento, me siento mal por él. De hecho, era todo buen programa. Será para otro programazo, éxito total en todos los proyectos, siempre estás con mucha pega, siempre moviéndote con tu escuela también. Instituto Fidelidad, 18164, segundo piso, inscríbanse, entren a www.institutofidelidad, producción musical, imagínate, producción musical, canto, piano, guitarra. O sea, de hecho, Willy estudió en la escuela. Mira tú que me tienes, a tu modo. Bueno, todas mis canciones, el gran productor musical, Tito Troncoso. Un placer, compadre, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y, bueno, nos estamos viendo más adelante. Algo arriba, justo. Algo que está invitado al programa también. Sí, por supuesto. Que vaya súper bien, todo el éxito. Está alineado. Y agradecer también a Caleta Tongoy, aquí en Gran Avenida, segundo piso acá, en un tremendo edificio, aquí es Paseo Vial. Aquí el número es... 431... 431, 431, 431, chúpalo entonces. Oye, por favor. Cuando es 11, vengan a tomar 11. Hacer un llamado a la gente también, que se suscriba, que deje sus comentarios, un like, una suscripción, nos ayuda mucho, mucho, mucho. Muchas gracias por la buena onda. Y, bueno, aquí estamos retomando después de unos días bien... Bueno, el programa anterior está ahí, que ya está grabado, pero este ya después de la muerte de mi querido padre. Un abrazo grande, se lo digo a él, con mucho cariño. A Carajoque, que está de cumpleaños. Un saludo grande al pitito, al pititoti. Y ahí también, por supuesto, a su querido hijo y a toda la gente. Rodrigo, su equipo, a Echicocu2. Y, bueno, ya. Nos vamos. Gracias. Chao, 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 chao. Chao, gracias.